hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo escucho que estoy aquí en la ciudad de santa cruz y voy a estar grabando varios vídeos y el primer vídeo que quiero hacer es una comparación de shopping de malls y en esta ocasión va a ser la comparación o el versos de ventura mall versus brisas mall cuál es el mejor, cuál tiene mejores cosas, mejores restaurantes, mejores tiendas, así es que vamos vamos a empezar por el tour a mall para empezar aquí hay un supermercado supermercados día el starbucks topi antes de entrar al mall voy a pasar por el boulevard este hamburguesa es de franquicia americana johnny rocket ¡Muchas gracias! Aquí está el Hard Rock Café, yo creo que esta es una gran diferencia de este mall. Juan Valdés Café, Café Colombiano, Cocina Peruana, Café Colombiano, Cocina Peruana, Cocina Peruana, Cocina Peruana, Cocina Peruana. Y carnes, carnes y vinos. Aquí era pues el Fridays, Fridays era aquí. Quebró Fridays en toda Bolivia. La Fabric. La Caballeriza. Bueno, hasta aquí es el pasaje boulevard, restaurantes, bares. Este es el Ventura Mall. A ver las tiendas, box, zapatos. Cinnabon. Full azúcar. Losель. Los ¡Gracias! 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 A ver, su plaza de comidas ¿Qué opciones hay? Pizza Tienes pizza Warp and roll Es igual a que echaba Helazos Capri A ver Un paneo general No es tan grande Me animaría a decir que El de Luper mod es Más grande que este No es tan grande No es tan grande No es tan grande No es tan grande Bueno, pues ahora este es el El otro mall que voy a comprar Este es el Prisa Centro comercial Nunca he entrado Va a ser mi primera vez Creo que es más pequeño que el Ventura Pero a ver qué tal adentro ¡Vamos! Un bulevar así de bares Como el de allá Pues este está grande Nomás es similar al Ventura Amor Sí Pensaba que era más pequeño Pero está grande Por el momento está a la par A la par con la Con Ventura Sus tiendas El tamaño Muy similar Intensivo Y Multicina, hipermax, sí, creo que tienen lo mismo, falta ver su plazo de comidas. La construcción es muy similar a Ventura Mall, en una forma circular. Por aquí, Firebox. ¡Suscríbete al canal! Pues me olvide grabar esta parte al final del video, las conclusiones. ¿Cuál te pareció más bonito viendo las imágenes? Pues, según mi opinión, los dos están al mismo nivel. Los dos tienen cine, los dos tienen supermercado, tienen plaza de comidas, tienen un boulevard de restaurantes, bares, muy bonitos. Tienen tiendas de marcas reconocidas, son bastante grandes, bastante limpios. Así es que para mí es un empate. Pensaba, pensaba que las brisas eran más pequeñas. Pero me ha sorprendido, tiene todo. Voy a estar haciendo otros videos comparativos así similares. Quiero hacer uno aquí en Cochabamba, del Super Mall versus Paseo de Arranjos. Ahí sí van a ver muchas diferencias. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides apoyarme con tu like, con tu suscripción. Cualquier comentario es bienvenido. Nos vemos en el siguiente video. Chao.